¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vengo para acá al danza verte vacilar Ahora vengo para acá Solamente un besito te quiero quitar Everybody jumping, jumping, everybody dancing now Ay mamá, que sabrosa tú estás Everybody jumping, jumping, everybody dancing now Ay mamá, que sabrosa tú estás Traicionera, tú me dejaste Traicionera, de mí te burlaste Diferente muestra de composición Arte de la calle es mi profesión Todo el mundo en el party gozando Brincando mi gente con la mano en alto Con la mano arriba ahora Con la mano en alto ahora Con la mano arriba empuja, 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 empuja ¡Qué locura! Everybody jumping, jumping, everybody dancing now Ay mamá, que sabrosa tú estás Everybody jumping, jumping, everybody dancing now Ay mamá, que sabrosa tú estás Everybody jumping, jumping, everybody dancing now Ay mamá, que sabrosa tú estás Everybody jumping, jumping, everybody dancing now Ay mamá, que sabrosa tú estás